Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén aquí con nosotros este miércoles, miércoles 29 de junio del año 2022. Ombligo de la semana, Alberto. Y en este ombligo de la semana, hoy, 29 de junio, un día como hoy, nació una colega muy querida. Se trata de Milicín Uribe, que está de cumpleaños. Felicidades, dama. Gracias, Alberto. Gracias, de verdad. Qué gusto celebrarlo aquí en Uno Más Uno, trabajando. Bueno, es duro trabajar, hubiese sido mejor que amanecer en una playa. No está bien así, Alberto. En una zona turística, como Jarabacoa o Constanza. O por lo menos en Villa, ¿verdad? En Villa Altagracia. Pero qué bien. Bueno, sí. Muchas felicidades. Gracias. Ayer, la Cámara de Cuentas, ayer en la tarde, reveló que había encontrado irregularidades en la auditoría practicada, la Procuraduría General de la República, en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Fue casi telegráfica el informe que aparece en la auditoría. No la tenemos a mano todavía para uno evaluarla. Pero se habla de muchas irregularidades administrativas y probablemente también... Penales. Penales. Así que hay que estudiar esa auditoría. Se trata de un caso gordo, por el cual guardan prisión varios funcionarios, incluyendo al propio ex procurador, Millicent. Y además, esto se produce apenas días antes de que llegue la fecha para comenzar a ventilar el caso. De manera que es muy importante. Contradice la auditoría, por lo menos este informe... Preliminal, digamos. Será un informe preliminal. Es un resumen ejecutivo, más bien. Pero ni siquiera un resumen ejecutivo. Ni siquiera periodístico, es menos que es. Sí, sí, sí. Es telegráfico. Sí, fueron bien tacaños. Sí, muy tacaños la información. Esto contradice lo que habían dicho los abogados defensores. En el aire que la auditoría había mostrado que no había nada de... Sí, se equivocaron porque, aunque la información es bastante sucinta, tal como tú dices, habla de irregularidades de varios miles de millones de pesos. Hechos a Alberto como que se le adjudiquen contratos a personas que no están registradas como suplidores de Estado, que se le hagan pagos, o hagan esto, sin tener la debida documentación. O, por ejemplo, el caso de una funcionaria que no identifican, pero que dicen que trabajaba en el Ministerio de la Presidencia y que se le pagaron más de 100 millones de pesos. A mí me llamó la atención que nueve veces ayer, la barra de la defensa decía, no, pero aquí no se está hablando ni de sobrevaluación ni tampoco de soborno. Pero es el Ministerio Público que, en base a este informe de auditoría, tiene que cotejar con la ley y entonces hacer la tipificación penal y las acusaciones correspondientes. Sí, 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 y tienen que aparecer los detalles de la auditoría. Sí, que en otros casos había aparecido, lo hubiesen subido a la página web. Bueno, lo que pasa es que esto parece que es como vayan cogiendo, hoy va a aparecer, lo tienen que aparecer, la información completa. Pero bueno, ese es un tema importantísimo de debate, probablemente hoy opinen a favor y en contra de esto, porque la sociedad está dividida en torno a ese tema, pero es bueno que avancen los procesos, que lucen estancados o caminando a paso de tortuga, ahí en la justicia. Me refiero a los expedientes de construcción que han sido ya depositados en tribunales o que están en proceso de averiguaciones para ver lo que va a pasar con ellos. Muy lento, muy lento todos estos procesos. Agotan a la gente. Mientras surgen otros temas que opacan este, ¿verdad? Hay muchísimos otros temas. Ya los partidos están en campaña, están en puro activismo. Una manifestación de esto fue la visita que hizo ayer el expresidente Leónel Fernández a la Junta Central Electoral. Allí se vio con su gran amigo, el presidente de la Junta, con su gran amigo el presidente de la Junta, y fue a depositar un listado, que es el padrón de ese partido, con más de un millón de afiliados y afiliadas. Por eso hay mucha gente. Hay que preguntar si esa gente estaba en el PLD antes, o hay gente que se han entusiasmado con ese discurso renovador del presidente Leónel Fernández. Bueno, yo creo que el presidente está tratando de mostrar un músculo, una exhibición de fuerza. A mí lo que me llama la atención es cómo también el mismo órgano electoral entra en esa lógica de Alberto, porque ciertamente esto lo que está demostrando es esa lógica proselitista. Pero en este caso, ¿qué podría hacer la Junta? Si van a visitarla. No, es recibirla. No, él no puede hacer lo que ha sido Roberto Rosario una vez. ¿Tú recuerdas eso? No, pero para nada. Es un partido reconocido, importante, y un expresidente. Claro. Pero mira, en relación a la cantidad, yo escuché algunas denuncias de personas que semanas atrás habían recibido llamadas telefónicas justamente de este partido, diciéndole que aparecían en el padrón. Entonces, personas que no habían consentido voluntariamente. A mí me gustó que el expresidente Fernández decía, no, ese patrón está auditado y está auditable. Porque yo pienso que es importante tener las cantidades precisas. Pero me llama la atención el número. Él decía que la mayoría, de hecho, son mujeres. Más del 50% de los afilados afiladas son mujeres. Porque este es un momento en que la política no está encantando. Lo que muestran las encuestas es que la cantidad de personas que se declaran independientes a los partidos políticos tradicionales va en aumento. Sí, pero votan. Votan, participan. Sí, pero una cosa es votar. Y la gente hasta se afilia. Es que le dan la firma. Le dan la firma. Después pueden cambiar, pero le dan la firma. Sal por ahí a legalizar un partido. Porque tú vas a encontrar un paquete de firmas. Después tienen que anular una gran parte de ellas porque se la han dado a otros. Aparecen en más de un lado. A otros partidos aparecen en más de uno. Eso es común en el caso de la propia Junta Electoral. Había advertido de que muchos de los afiliados que aparecían en la Fuerza del Pueblo también estaban en el PLD. Y también el expresidente Fernández está luchando, Adalberto, por convertirse en el principal candidato de la oposición. Es una lucha que tiene con el PLD. Entonces, eso es parte de esa estrategia. Y déjenme decirle, él sí sabe usar los medios de comunicación. Eso mismo de ayer. ¿Qué medio puede ignorar que el presidente vaya en el grupo? Está en todos los medios. Eso es lo que se llama organizar eventos prensables. Eso no se hizo para la Junta. Se hizo para los medios de comunicación. Y el expresidente, el expresidente Leónel Fernández, sabe mucho de eso. Mucho de eso. Y lo organiza con mucha frecuencia. Por tanto, está casi todos los días en los diarios nacionales, en la televisión, en las radios, su comentario, igual que algunos de sus dirigentes. De manera que estamos en política, definitivamente. Estamos en campaña y hay almas que salgan. Sí. Y a dos años de esto, pues les repito, cada vez que se acerquen más las elecciones, las noticias van a girar en torno a este proceso porque tiene mucha importancia para la sociedad. Y por tanto, otros temas se van relegando. Relegando. Y el tema de la corrupción podría ser. Yo hacía constar ayer que entre las preocupaciones de los dominicanos y dominicanas, que encabeza el tema de la seguridad, como lo vimos, y seguido la inflación, el alto costo de la vida, el tema de la corrupción está por debajo de la preocupación por el tema de salud. Y la corrupción sigue ahí, señores. Es una lucha que no puede desaparecer porque todavía se siguen, aparecen dentro del pasado y este, funcionarios y exfuncionarios que usan los recursos públicos como si fueran de ellos. ¿Verdad? Se los llevan para su casa, se lo dan a familiares, se lo dan a partidarios suyos, a seguidores, etc. Y eso no está bien porque esta sociedad tiene mucho déficit todavía, mucho déficit social con la gente. Todavía hay gente que pasa hambre en la réplica dominicana. Todavía hay mucha gente que no tiene un techo donde vivir. Todavía hay mucha gente que no tiene un empleo digno para ganarse la vida como Dios manda. O sea, aquí hay muchos problemas. Y también todavía uno está expuesto, ¿verdad? A que lo asalten en cualquier lugar hasta abordando un vehículo de transporte público. De manera que hay muchos, muchísimos problemas. Bueno, también hay temas del orden internacional concluida ya, Alberto, la cumbre del G7. Ahora la tensión se centra en la del OTAN que se está celebrando en Madrid, España. En esta ocasión, el tema, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión más bien, para ser precisa, está copando la tensión de esa cumbre. Entre las medidas que se esperan se puedan tomar es qué hacer para seguir apoyando a Ucrania. La OTAN, totalmente parcial, en este caso no hay duda, y es parte de lo que se está viendo. Lo que se ha adelantado hasta ahora es que se pudiera observar un aumento en el número de tropas que ha mandado la OTAN. Por ejemplo, que se aumente de 40 mil a 300 mil, que es mucho, y luego entonces ya seguir tomando medidas para apoyar a Ucrania. Además, el hecho de aumentar los presupuestos de las naciones que forman parte de la OTAN en el tema de defensa, como ellos le llaman al gasto militar. Y por último, a Alberto, de igual manera, la posibilidad de que otras naciones, en el caso de Suecia y Finlandia, pudieran sumar. ¿Qué me llama la atención a mí de este evento? Bueno, está demostrando que la guerra entre Rusia y Ucrania va para largo, conflicto que pudiera agudizarse. En el caso de la cumbre del G7, vimos las implicaciones políticas y económicas. Aquí en el caso de la OTAN, pues estamos viendo también las implicaciones militares de un conflicto que lamentablemente no para. Y digo lamentablemente porque los efectos que está teniendo en la economía mundial, incluyendo, por supuesto, la de República Dominicana, son devastadores. Los mercados están muy nerviosos, hay mucha incertidumbre. Ustedes ven lo volátil que han estado, los precios, por ejemplo, del petróleo. Y todo eso incide lamentablemente en temas como la inflación, que golpea a la República Dominicana y que como tú muy bien has dicho, según el estudio de opinión al que hacíamos referencia el día de ayer, es la segunda preocupación que tiene la gente ahora mismo. Así es. Bueno, es una pena que se reúnan los países más poderosos del mundo en medio, en un momento en que se está cerrando una guerra y no hablen de paz, de lo que se está hablando de más guerra. De más guerra. Porque el armamentismo de la OTAN, volver otra vez a incentivar el armamentismo en el mundo, te dice a ti que estamos preparando un escenario para lo peor y lo peor es una tercera guerra mundial. Mira, con la guerra de Ucrania, la ganó Rusia, se impuso Rusia por encima de la OTAN y de todo el mundo. Porque ya es casi imposible que Ucrania pueda recuperar el terreno que ha ocupado Rusia, que se estima entre un 20 y un 25 por ciento. Algunos hablan hasta de un 30 por ciento del territorio ucraniano. y ahí, ahora lo que está haciendo Rusia es consolidándose sin que se descarte la intención de que siga hacia adelante una vez posesionada allí. Porque no hay duda de que Rusia tiene una vocación expansionista en estos momentos y no quiere que el terreno que ha ganado no lo quiere perder. De eso no hay duda. Pero hay que buscar una salida a eso porque seguir peleando seguir peleando es seguir ver caer a víctimas inocentes en muchísimos casos y también a soldados que no tienen por qué morir. Eso es muy absurdo en este siglo todavía. en este siglo. Definitivamente que eso es lo que hay. Y si nos estamos preparando para una tercera guerra mundial como parece serlo, como parece serlo, oiganme, hay que tener yo no sé cómo se puede entender eso y cómo alguien podría justificarlo. Nadie se atreve a decirlo abiertamente pero los indicios van en eso. Fíjate que Rusia ha dicho si me sigues rodeando entonces yo voy a colocar armas atómicas en aquellos lugares estratégicos para responder o para actuar en el caso de que ese país lo considere necesario. Algunos de los europeos a los que apuestan es a que Putin caiga que le dé un mareo y se caiga un día y muera y se aparezca y venga otro otro malatario con otra visión. Pero eso parece que no está al doblar la esquina porque lo que le llaman loco parece que está más loco que él porque el hombre está actuando con muchos raciocinios en función de lo que es su estrategia. ¿Verdad? Es lo que estamos estamos viendo hoy en día. Pero bueno, es una pena que de lo que se esté hablando son de aprestos de guerra y eso es lo que está ocurriendo en Europa. Estados Unidos feliz porque siempre soñó con tener una base militar en los países de los países afiliados a la OTAN lo cual no se le había permitido porque Rusia Rusia había dicho había mejorado sus relaciones con la OTAN pero con la condición de que no una base militar y ahora ese propósito que si lo tiene Estados Unidos se le va a lograr de pronto le permitieron que mande 20 mil soldados adicionales a lo que ya tiene en la región. Bueno, la agenda de hoy tiene dos eventos importantes uno es las elecciones en la UAS la segunda vuelta hay varios caros que todavía tienen que definirse como es el caso de la vicerectoría de extensión los decanatos de ciencias de la salud de educación y algunas direcciones tanto de escuelas a nivel nacional como también regional es interesante porque hay que sacar mayoría simple pero siempre cuando haya más del 60% de votos del cuórum además Adalberto esta sería la segunda ocasión en que se suspende la docencia no hay docencia hoy en la UAS y pues ahí se van a disputar estos cargos Bueno, el día 15 el día 15 de julio será la toma de posesión de las nuevas autoridades la inmensa mayoría de ellas ya están electas decanos decanas director vicerectores faltan cargos menores pero son los mínimos departamentales sí, correcto qué bueno que se hagan las elecciones en la que se hagan elecciones para elegir las autoridades universitarias en la UAS uno comenta esto porque la UAS no es cualquier universidad es la universidad estatal y es también la universidad más grande pero grande con mucha ventaja frente a la demás que tiene la República Dominicana el otro tema que parece importante lo es no sé si la gente está en eso es que una de las 12 mesas 13 mesas el diálogo que convocó el presidente Luis Abinader concluye hoy presentando firmando un documento de consenso y se trata de la mesa de salud lo que todo el mundo se cuestiona incluyendo los firmantes es quién va a ser garante de que eso que se ha pactado se cumpla pero ese rol es al Estado que le toca el Estado sí que en este caso es representado por el gobierno de turno esos son los que tienen que encargarse sobre todo porque además el anfitrión recuerda que fue un diálogo que convocó el Poder Ejecutivo pues estoy siendo muy optimista no el tema es que uno tiene uno no quiere ser pesimista yo no lo quiero ser pero aquí se hizo un plan de cenar de salud en el año 2004 2005 firmó de cenar que sí 10 años por 10 años y el bendito plan lo engavetaron después que se pasó el país casi un año discutiendo ese plan se elaboró pero no se ejecutó en milicien entonces ahora se está elaborando otro y uno quiere saber quién va a garantizar que esto se cumpla además quién es responsable de que no se cumpliera lo anterior pero bueno es importante y qué bueno que se haya abordado el tema de salud como un tema prioritario para la sociedad dominicana muy bien vamos entonces a dar alberto a la pausa porque ya está aquí en el estudio nuestro invitado para la entrevista principal se trata del sociólogo analista y también articulista César Pérez y es experto en temas internacionales y vivió por allá por esos lugares vamos a la de geopolítica con el profesor César Pérez y como hoy es miércoles entonces nosotros aquí muy contentos de recibir el segmento de Altagracita Paulino ella es presidenta de Ompeco y siempre trata temas que tienen que ver con el consumidor y la consumidora mantengan la sintonía esto es uno más uno y la consumidora